Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Carlos Doctor para todos ustedes Aquí podéis ver en pantalla el cuadro de instrumentos de un SEAT Toledo Es del año 2014 y este coset tiene una particularidad de que lleva dos avisos Lleva uno que es cambio de aceite y otro que es inspección Si le ponemos el contacto pone ahí cambio de aceite ahora Y tiene otro aviso que sería inspección ahora Os voy a enseñar a borrar los dos Quitamos el contacto y aquí tiene dos botoncitos, uno que pone un cero y otro que tiene que ir como unos cuadraditos Pulsamos el de los cero y le damos al contacto ¿Seguro que desea reiniciar el servicio de cambio de aceite? Le damos a OK, creo que el OK está justamente aquí El volante aquí tiene el OK Le damos hacia arriba y le damos OK y pone servicio reiniciado Ahora quitamos el contacto y justamente aquí en este lado tiene los cuatro intermitentes Ponemos los cuatro intermitentes y ahora hacemos lo mismo Pulsamos este botón y le damos al contacto y ahora pone seguro que desea reiniciar el servicio de inspección Este es el segundo aviso que tiene este coset, le damos otra vez aquí al OK Que el botón OK como sabéis está justamente aquí Le damos ahí, OK, servicio reiniciado Ya hemos borrado el cambio de aceite y la inspección Bueno, pues de esta forma hemos borrado este cambio de aceite y servicio de inspección De esta sea Toledo de 2014 Y este ha sido el vídeo de hoy Por favor, denle un like si les gustó Compartan en sus realizaciones para que es muy importante que lo hagan Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Carlos, doctor para todos ustedes Y un saludo, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!